cordial saludo tengan todos ustedes Juan Guillermo Guerrero Méndez de Colombia 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos vamos a continuar con esta charla del bullying ya dimos en el primera parte o mostramos más bien la agresividad que el bullying presenta en algunas de las sociedades pero que en fin son expresiones violentas y no deja de serlo así o sea que todas las culturas tienen bullying de igual manera y cada vez se ve más porque la violencia es cada vez más cruda en la misma sociedad y los muchachos pues tienden a repetir el modelo donde ellos han sido víctimas para luego volverse victimarios en este segmento que también va a ser cortico vamos a explicar qué es eso del bullying unos dicen que es bullying otros dicen que es bullying como lo quieran leer, no interesa el que sabe inglés, entiéndalo el que sabe español, trate de entenderlo no importa en sí la pronunciación del fenómeno sino ir al fondo entonces el bullying viene de un término o del inglés más bien porque como todo es importado hasta los nombres de las problemáticas bull bull ¿a quién le recuerda eso? toro y sirve para explicar un proceso de abuso e intimidación muy sistemática ¿por parte de quién? pues de un niño hacia otro que no tiene posibilidad de defenderse esta posibilidad de la víctima puede deberse a que está acostumbrada a ocupar ese lugar de desventaja en su familia o bien porque se siente incapaz de enfrentarse al poder del bully entonces la consecuencia a mediano o a largo plazo de ese proceso de destrucción puede ser o que el agresor dañe físicamente a la víctima o que ésta se deje llevar por la sed de venganza y asesine a su intimidador intimidador o que se sienta tan sola y humillada que vean en el suicidio de la única salida o a lo último convertirse en un practicum un en un victimario pero hay más el bullying sin gestarse en las aulas pues se encuentra allí un escenario principal que no necesita de una gran escenografía ni de un guión muy elaborado su argumento lo improvisa ¿quién? pues los los mismos actores que pertenecen a a ese fenómeno hay un líder hay una víctima hay espectadores entonces el líder que es una o que más bien entre comillas líder ¿no? pero bueno llamémoslo así que usa estrategias negativas para mantener el poder y el control pues no solo sobre la víctima sino hacia esa gran parte de compañeros de ahí que pues él lleva a cabo una conducta violenta basada en burlas que puede ser sobre el aspecto o forma de ser o de hablar de su víctima ¿a través de qué? otra estrategia insultos robos amenazas golpes rumores con el fin de qué ridiculizar o de aislar a esa víctima y que sabe reírse de ella y que la acuse de débil cuando éste intente apoyarse en el grupo en esas relaciones de abuso pues habrá además escasa empatía una víctima o varias que probablemente bueno ya hablamos de líder ahora de la víctima en el bullying hay una o varias víctimas que probablemente funcione desde hace tiempo como el chivo expiatorio del grupo o como los zapitos en algunos casos esta posición de desventaja pues le puede dar la posibilidad de que el resto de los compañeros estén pendientes de ella o de él y por tanto crea que ese lugar le da ciertas ventajas pero la mayoría de las víctimas de bullying que se han entrevistado o que han pasado por el psicoterapeuta de algún colegio en mi caso pues se encontraban en esa posición desfavorable por miedo o por pánico a su maltratador pero ahora que decir de los espectadores pues el resto de compañeros que contemplan la puesta en escena del agresor y que callan porque disfrutan o porque temen estar ellos en el punto de mira o bien porque carecen de habilidades sociales para evitarlo y que son inconscientes de hasta qué punto pueden llegar o pueden llegar a esa escalada de agresividad lo común es que a medida que la víctima se siente pues cada vez más aislada y va perdiendo interés por el estudio porque se daña su autoestima pues más se convierte en aquello que no desea en una marioneta del bully o del grupo que no dudará en conseguir haciéndole daño si se comporta como él espera y puede compartir un punto de protagonismo con el líder entonces por esta razón la relación desigual entre el bully y la víctima pues no es la única que se afianza el grupo ya ha aprendido a hacer nuevas alianzas y poco a poco sin proponérselo va mimetizándose con el acosador y sus componentes pues cada vez se parecen más a él pero no hay que engañarse aunque la parte más visiblemente dañada es la víctima las heridas de los testigos mudos no son por eso menos profundas están cada vez más inseguros menos iguales a sí mismos e impotentes ya también les afecta como si tras sus risas y sus burlas tras la aparente satisfacción o tras el blindaje el temor a veces en el lugar de la víctima o que el bully encuentra en alguno de ellos otro objetivo para llevar a cabo sus nefastas acciones pues sigue ahí manteniéndolos en una posición de aliados incondicionales y todo ¿por qué? por miedo por temor por incertidumbre entonces el bullying en sí es una danza circular una danza que se fortalece cuanto más se solidarice al grupo con el mismo bully y mientras el poder va pasando de unos a otros unas veces está en el bully pues otras en el mismo grupo y otras en la víctima pues todos son dañados también los padres y los profesores entonces después de entrevistar a un gran número de niños y jóvenes que pues habían tenido experiencias de intimidación por parte de algún compañero o que ellos mismos habían intimidado a otros pues no es sorprendente cómo el bullying podía acabar convirtiéndose en víctima del grupo o cómo una víctima de pronto se convertía en verdugo o cómo era ella la que por momentos controlaba el grupo desde su posición de inferioridad actuando incluso a veces de un modo muy provocador entonces por esta razón y porque se trata de un problema complejo y multifactorial pues hablar de bullying como si se tratara de mera indisciplina pues no me parece acertado y no es justo para nadie entonces ni para las víctimas porque en esa danza pues la mayoría llega a sentirse cada vez más inferior o más deprimido o lastimado o solo o sola pues de ahí que o confundidos también entonces de ahí que pretender solucionar su dolor con más presión por ejemplo diciéndoles no te dejes pegar o tienes que ser más que fuerte o produce siempre el efecto contrario se sienten más débiles y porque las cicatrices de esas heridas del bullying que no se cierran a tiempo pues a veces no se ven a corto plazo y suelen arrastrarse durante toda la vida fracaso en los estudios en la elección de una carrera en diferentes ámbitos de la vida de relación en la inseguridad de cada uno en los temores secuelas ¿por qué? porque todavía ellos se sienten maltratados entonces ni para los acosadores tampoco es bueno porque se les permite creer que mediante la prepotencia o la agresividad y el mismo maltrato pues pueden someter a sus compañeros sin contar con que también ellos suelen ser víctimas de algún tipo de maltrato entonces de este modo perpetúan sus comportamientos negativos y siguen creyendo que dañar a otros es el único modo de sentir menos dolor ¿qué decir de los testigos mudos? porque se acostumbran a permanecer como espectadores pasivos ante cualquier forma de violencia y no ven nada malo en esa actitud y más hoy en día que los muchachos uno les dice que eso no debe de ser y dicen normal esa generación del normal pues ha hecho que ellos también hasta sean bullying con sus padres ahora ¿qué decir de los padres? porque seguirán teniendo ideas poco claras sobre cómo ayudar a un hijo víctima o a un hijo bully entonces la mayoría de ellos creen que la única alternativa para frenar el bullying es castigándolo y que la mejor manera de ayudarlo o de ayudar más bien a la víctima es sobreprotegerla y en ningún caso se plantean cómo ayudarlos a salir del círculo vicioso en el que han caído enseñándoles a ser más autónomos más responsables y aún fuertes interiormente no con la grosería ni con la patanería ni con lo que estamos atacando ¿qué decir de los profesores? porque esa violencia incontrolada que los niños ejercitan pues a diario a veces pues se vuelve contra ellos algo que al parecer ocurre de un modo virulento en los últimos tiempos yo les voy a decir una experiencia yo fui docente en algún colegio del sur de Bogotá donde habían extorsionistas personas que mataban niños y era un bullying súper pesado allí nosotros los profesores lo único bueno que pudimos hacer que no es bueno tampoco porque expulsar alumnos que practican el bullying no es bueno porque lo que estamos haciendo es desampararlos pero lo único que pudimos hacer fue unirnos los profesores como autoridad y sacar la semilla ¿por qué se hizo? porque el gobierno ni las directivas del colegio respondían a un buen unos buenos programas para tratar a los muchachos si nosotros hablábamos con un muchacho fuera de clase decían que estábamos perdiendo el tiempo si nosotros dábamos una clase de bullying fuera de nuestra cátedra la misma cosa que eso no nos correspondía entonces nos ataban las manos ¿y qué pasaba? no había otra solución que expulsarlos triste pero una realidad entonces esa no es la solución soluciones hay muchas pero tiene que haber una triangulación entre profesores entre padres de familia y entre alumnos para poder hacer un mínimo porque el gobierno también debe involucrarse pero el gobierno ¿qué va a invertir en eso? el único colegio en Bogotá que yo sepa no voy a decir el nombre es un colegio donde yo trabajo como psicoterapeuta porque no van a invertir en eso para ellos eso no vale la pena entonces qué bueno que los colegios tuvieran psicoterapeuta todos como ley y programas de que motiven a los muchachos para ser los mejores así como hablan la filosofía de la motivación y empezaron a olvidar su entorno familiar que es muchos han sido violentos más bien y han repercutido ese modelo en las aulas o como yo digo a veces en las jaulas porque es que no hay aulas de clase hay jaulas de clase entonces aunque no es fácil que los padres y la escuela se pongan de acuerdo para frenar cualquier forma de violencia escolar pues resulta imprescindible que así se haga si se desea parar su propagación pues en algunos países da buenos resultados el método tolerancia cero y eso consiste en que pues en reprender o en castigar con la expulsión a quienes violen las normas antiviolencia de la escuela o instituto en los que no funciona es porque los chicos se han dado cuenta de que ese es el modo de no ir al colegio con lo cual pues la violencia es mayor y por esa razón han dado mejores resultados a aquellas experiencias en que se han establecido códigos de conducta bajo los cuales tanto padres como profesores ayudan a que los niños asuman por ejemplo las consecuencias de sus actos y muchas conductas violentas disminuyen notablemente previniendo conflictos escolares y eso ya se ha experimentado en algunos colegios no de Colombia entonces resulta obvio que en esos casos pues hubo que trabajar conjuntamente creando un importante trabajo en red desde la familia el barrio la escuela y los servicios sociales para generar los programas efectivos por ejemplo organizando y llevando a cabo pues planes preventivos dignos a esos pequeños entre 4 y 12 años y antes de que esos hábitos desfavorezcan se hubieran consolidado entonces hablarles es enseñarles a los niños enseñarles a esos niños mientras son altamente influenciados y cuando todavía existe la oportunidad de reforzar el desarrollo de la compasión o del interés o de la tolerancia del sentido de autocrítica y de la empatía de esa misma capacidad de ponerse en las circunstancias del otro pues es un procedimiento muy positivo para empezar a vencer el bullying porque es que en un colegio nosotros decimos bueno vamos a vencer el bullying cuando ya están en sexto no eso ya vienen contaminados los niños y ya ellos ya ejercen su poder pero si empezamos desde niños donde ellos no conocen esos modelos y entre todos pues informando y ayudándolos tanto y si hay víctimas pues a las víctimas como a los agresores o a los que no conocen nada de eso pues hay buenos resultados pero esto no quiere decir que sea fácil ni que se pueda conseguir a corto plazo pero solo habría buenos resultados si nosotros empezamos a colaborar todos para enseñar desde pequeños a los niños y niñas destrezas que los ayuden a ampliar el umbral de tolerancia a la frustración y puedan así en el futuro resolver conflictos sin necesidad de agredir o amenazar o insultar o burlarse entonces por esta razón no sé hasta qué punto hacer más duran las leyes de responsabilidad del menor que puede resolver problemas como el acoso entre iguales en la mayoría de los casos la raíz de la violencia en los colegios pues está en otras instancias previas en la falta de autoridad de los profesores en la incapacidad para detectar a las víctimas en el hecho de que ni las víctimas ni los agresores hablen de sus problemas en la escuela o con sus padres o en la organización escolar y en la falta de disciplina en casa y en el hecho de que en las escuelas o institutos pues no existan lugares apropiados para ayudar a las víctimas donde los testigos pues puedan denunciar sin temor a ser ellos la próxima víctima o donde cada alumno pueda ensayar y tener una guía apropiada para volver a poner en práctica sus habilidades de relación con el fin de reintegrarse al grupo porque no habría que olvidar que como afirma el psiquiatra Rojas Marcos dice las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de vida se cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar frutos malignos durante que la adolescencia entonces así como nos damos cuenta hay unas palabras tan sabias que nos dejan los personajes que han observado sociedades y uno dice pero como hemos llegado hasta aquí es evidente que la violencia entre iguales pues no es algo nuevo o reciente pero quizá se ha llegado el momento de dejar de mirar para otro lado y hay que hacer algo y la razón más poderosa es que las nuevas generaciones se pueden acostumbrar a trivializar la violencia yo mismo pues he oído a un gran número de jóvenes fundamentalmente testigos pasivos de bullying y narran las intimidaciones sufridas por algún compañero y hacerlo con la misma naturalidad con pues con que eran capaces de relatar un partido de fútbol de su equipo preferido o un capítulo de una serie de moda yo mismo escuché de boca de un adolescente de 14 años como maltrataban entre varios compañeros a uno pues que había llegado hacía poco ahí un alumno nuevo y simplemente porque les parecía demasiado aplicado un caso que podemos llamar una niña démosle un nombre Marta una estudiante de 13 años pues que se destaca en su grupo por sus notas y por ser una adolescente bellísima y que se siente cada vez más odiada por unas compañeras pues que le hacen el vacío digámoslo así la separan la tiene que acompañar al colegio su hermana mayor porque teme ir sola y confiesa tener miedo a varias de sus compañeras que tras encerrarla en la sala de música le destrozan la mochila y los libros cuando finalmente conseguí hablar con una de las agresoras pues me explica que lo habían hecho porque se trataba de una apuesta y es que no se trata de adolescentes con un problema de conducta o de simple rebeldía cuando ese tipo de episodios pues son tan frecuentes o cuando hay una víctima que las padece es necesario indagar pues en otros aspectos el rol que cumple ese hijo en la familia que ocurre de puertas dentro del centro educativo en que se desarrolla el bullying hasta que punto influye la educación de género que relaciona entre violencia y moda o si el alumno o la alumna son víctimas de maltrato hay que empezar a hablar claro en todos esos temas porque no se trata únicamente de definir un único lugar donde pueda estar ese problema sino de ver qué factores impulsan la ola de violencia para que exploten las aulas y empezar desde donde le compete a cada uno a trabajar ya desde ahora probablemente por la ruptura de la familia tradicional que ha dado paso a nuevos sistemas familiares pues ha sido uno de los cambios más significativos de los últimos tiempos las nuevas familias constituyen pues grupos en los que conviven y circulan niños adolescentes de distintos matrimonios o conveniencias y conveniencias también en medio de este cambio pues los niños y los adolescentes asumen roles variados el hijo menor del primer matrimonio el que funciona como lazo de unión entre la antigua y la nueva familia los hermanos entre sangre los míos los tuyos y los nuestros eso es un choque cultural emocional psicológico y muchos padres pues han delegado en el colegio buena parte de la responsabilidad que les cabe en la educación de sus hijos al colegio pues también este nuevo tipo de familia no tradicional ha dado paso a otras formas de establecer vínculos de mantenerlos o de abandonarlos se habla hoy de lazos más débiles de vínculos esporádicos que llevan a los hijos de un polo a otro emocionalmente hablando es decir de no aferrarse a nada ni a nadie para no sufrir llegando al extremo del todo vale con tal que estemos juntos y en este sentido pues no hay que olvidar que también los hijos han experimentado transformaciones a partir de sus cambios en la forma en que se organizan para la convivencia o en lo que entienden por efecto sexualidad o compromiso emocional hay colegios que son verdaderas fábricas de bullying y eso ocurre entre otras cosas por las siguientes razones carecer de pautas claras para hacerle frente yo lo digo por los colegios distritales de Colombia que son los que el gobierno supuestamente avala por la educación y por la formación también pues otro carácter es que otorgar privilegios a determinados niños en detrimento de otros o ejercer los profesores distintas formas de violencia mientras dan el doble mensaje de que el diálogo puede resolver conflictos usar y abusar de los castigos como único remedio para mejorar una conducta entre otras tantas formas sin duda pues en tales casos se produce una falta de propuesta pedagógica concreta para enfrentar el tema de la violencia pero también de una gran falta de apoyos extraescolares para resolver los conflictos como alguna vez un director me dijo eso fue en un colegio privado con ayuda monetaria del estado nosotros preferimos resolver nuestros conflictos sin aportaciones externas para que el niño no nos vea débiles a la hora de ayudarlo a encontrar soluciones a sus problemas no quieren saber nada del estado porque el estado es tan abusivo que los colegios privados saben por donde es que le van a sacar ese dinero de ayuda más impuestos más sanciones más exigencia menos objetividad etc entonces es una respuesta que me pareció aceptable hasta que descubrí que algunos de los que trabajan en ese colegio formaban parte de la misma familia desde el director hasta varios de los docentes y que debido a los intereses comunes los padres se hallaban desprotegidos a la hora de quedarse y de quejarse por cierto que es algo común en las guarderías donde quienes las las atienden pues suelen ser familiares pero lo peor fue descubrir que algunos de los métodos habituales para tratar allí a los niños desde los tres años de edad eran los castigos y la degradación moral entonces los colegios privados dicen no, no, no ahí no me dejen meter nada del estado porque las guarderías que existen como eso se llama ay como es espera espera un momento bueno madres sustitutas que les permiten abrir un jardín en la casa y el gobierno les da los alimentos y les dan una poca platica para que las familias sobrevivan allí ya hay bullying desde la madre sustituta porque es que la madre sustituta es una señora cualquiera sin estudios sin pedagogía sin sistemas de educación aceptables para educar niños y por eso es que los colegios privados que tienen conciencia dicen no porque entonces después les van a mandar al colegio por lo que está sucediendo hoy en los colegios privados que les envían una población ya vulnerada con muchas problemáticas a colegios privados donde llevan medio un orden y les mandan a unos muchachos que ya tienen una problemática y van los injertan en los colegios y se convierten en los genes dominantes porque vienen con una problemática familiar tremenda una problemática de guarderías tremenda una problemática de colegios extraordinariamente tremendos entonces van los obligan a que los colegios privados que suceden aquí en Colombia por por tratados convenios que llaman y supuestamente el gobierno les va a pagar esos cupos y duran los pobres colegios privados años cobrando lo que el estado les debe entonces por eso ese rector dice no yo no quiero saber nada del estado yo también diría lo mismo entonces al parecer al parecer pues como decirles sin responderle a ustedes de una agresión los colegios privados con los públicos no no son compatibles es porque el estado dice muchas mentiras y si nosotros nos damos cuenta en las investigaciones más recientes por lo menos en Australia se ha demostrado que en algunas escuelas de ese país se aceptaban valores que fomentaban la violencia mientras que en otras la violencia se ejercía principalmente fuera de las aulas ese estudio que constató en el primer caso pues la aceptación de la violencia estaba directamente relacionada con la falta de autocontrol de los profesores y con las acciones disciplinarias que eso seguía en los casos de las acciones disciplinarias que esos docentes llevaban a cabo y cuyas consecuencias traumatizaban a los alumnos existía una directa relación con la inexperiencia y la falta de vocación entonces muchas personas llegan a la adolescencia cuando no pueden acceder a otra carrera y se hacen muy jóvenes adolescentes que están graduando tan jóvenes que se hacen docentes y lo hacen solo ¿por qué? por ganar ese mínimo que tanto les dicen porque creen que tener un trabajo mal pago es ser exitoso entonces probablemente en colegios como los mencionados anteriormente sin decir nombres hay que empezar por reeducar a los docentes y enseñándoles a aplicar protocolos basados en el principio de no culpar como se está haciendo en el Reino Unido donde se establecen límites pero sin responder con una agresión o bien el modelo belga donde cada profesor es un colegio o instituto en disminución en disminución o sea en dimensión y cada uno tiene una función determinada para solucionar problemas como el de la violencia en las aulas y el que se puede recurrir siempre que se necesite independientemente del curso que vaya al alumno pero siempre comenzando por reconocer que hay un patrón de mal comportamiento y que este debe ser modificado mediante la no violencia en el caso de un niño pequeño sin duda pues el camino más directo es establecer un vínculo positivo preocupándose por su bienestar ya que es a partir de esto de este desde donde se verán los efectos a largo plazo porque es que nosotros no sacamos nada culpando a los muchachos porque seríamos otros bullying para terminar podríamos decir que según confirma la mayoría de los estudios sobre la violencia en los colegios los bullies son casi siempre varones y el hecho de que un bully se ensañe más fácilmente con una chica que contra otro chico pues demuestra que la educación de género también contribuye a las malas relaciones entre iguales entonces los bullies tienden permanentemente a discriminar a sus víctimas cuando estas son las mujeres en algunos colegios existen grupos más poderosos simplemente por estar de acuerdo con una ideología o por el simple hecho de ser varón este es uno de los motivos frecuentes para que el bullying se instaure el sociólogo Eric pescador abre otra puerta para la investigación al llamar la atención sobre las relaciones de género entre adolescentes entonces la sociedad del cambio y el continuo estado de crispación entre otras cosas debido al falso estado de bienestar es uno de los muchos factores que acrecientan este tipo de conducta antisocial pero además los varones en esta crisis de roles se aferran a los modelos comportamentales clásicos y no cuestionados del patriarcal la violencia considerada como un valor patriarcal les asegura el mantenimiento del estatus y del poder frente a los demás entonces por otra parte los jóvenes están sobreestimados por heroína y héroes hablemos heroínas y héroes pero también marihuana y estimulantes que desde el cine y los videojuegos presentan la violencia física y la presunción de la misma como medio para obtener dinero fama y reconocimiento y lo ven en el mismo nivel salvar a la chica ganar dinero o matar a los malos entonces esta promoción de la acción el acto por encima de la razón o el sentido común los lleva a actuar de modo impulsivo y compulsivo buscando la mayoría de los casos solo prestigio y poder ¿por qué? porque como tienen esa estima tan en el suelo entonces la única forma para ser reconocidos es teniendo un poder entonces finalmente hay que recordar que la discriminación comprende también la tendencia a excluir a los individuos que provocan problemas para muchos chicos las chicas o las niñas por el solo hecho de ser mujeres o hacen todo mal como conducir manejar equipos de sonido un juego de computadora o cualquier cosa en la que ellos estén acostumbrados a definirse pues se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos en Colombia también hay bullying pero también se está incrementando la violencia femenina que también hace bullying desde su género muchas gracias gracias gracias